Bienvenido a Lecciones de la Biblia. Hoy hemos llegado a la parte final de esta lección once que llevaba por título cómo administrarse en tiempos difíciles. Así que para hoy viernes diecisiete de marzo para estudiar y para meditar. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el Salmo cincuenta versículo catorce y el versículo quince. El texto bíblico dice así. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Apreciado amigo, debemos buscar siempre primero el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es el creador y poseedor de todas las cosas. Él es tu pastor. Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Recuerda que es mejor confiar en Dios que en las personas. Recuerda lo que estudiamos cuando vimos la historia de Josafat. Josafat confió en Dios y en los profetas en medio de un momento duro y difícil. Había una crisis nacional, pero él decidió confiar en Dios. En tu vida muchas veces pueden haber crisis, situaciones distintas, diversas, pero en esos momentos necesitas confiar en Dios. El remanente de Dios también debía confiar del mismo modo en Dios. Ahora, esa confianza en el poder divino promueve la seguridad espiritual y, por supuesto, la prosperidad en las personas y también en la iglesia. ¿Recuerdas a David? David buscó seguridad en la cantidad de hombres con que contaba. Esta historia está en primera de crónicas, el capítulo 21. Y todo esto eran para fines militares y los resultados realmente fueron trágicos. La Biblia nos enseña que además de confiar en Dios, debemos de ser prudentes. Y recuerda, por favor, finalmente, debemos de ser fiel a Dios en todo aspecto, en nuestro tiempo, en nuestros diezmos, en las ofrendas. Porque todo esto es una de las formas en que regresamos a Dios todo lo que Él, todo lo que a Él le pertenece. Es un buen momento para recordar que en esta lección Dios nos enseñó desde las lecciones de la Biblia cómo podemos administrarnos, cómo podemos administrar nuestra vida en tiempos difíciles. Toma la mejor decisión de seguir a Cristo, de obedecer su palabra. Y recuerda, mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Acabas de escuchar Lecciones de la Biblia con el pastor Michael Mercado.